Gustelo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por venir. Quiero arrancar con un par de temitas. Se ha solucionado, el año pasado uno de los grandes conflictos fue el del tabacal, usted recordará, hubo incidentes muy serios, inclusive enfrentamientos con la policía. Este año creo que está resuelto eso, no va a llegar a esas instancias y se ha logrado resolver el tema de paritarias. Así es, felizmente hace ya una semana, una semana atrás, la Asamblea aceptó la última propuesta de la empresa, la Asamblea de Trabajadores, que nuclea el sindicato de trabajadores del azúcar, aceptó la propuesta de la empresa y felizmente, a partir del diálogo y a partir de una responsabilidad muy grande, tanto de la empresa como del sindicato, que discutió todo el año prácticamente en una suerte de mesa de negociación permanente, lograron acordar condiciones, lograron acordar salarios. ¿Cuál fue el momento? Sí, creo que llega en definitiva al 29%, pero con algunos ítems. Es un convenio muy particular, un convenio que tiene muchos ítems, algunos son remunerativos, otros no, pero creo que alrededor del 28-29%. ¿Qué pasó con los trabajadores textiles? Que se había anunciado que iban a trabajar en ropa para todos, creo que se iba a arrancar con el tema de gyms, Bueno, digo, ¿cómo está eso? ¿Ya ha avanzado eso? Nosotros sí tuvimos una reunión con la Federación de Textiles a nivel nacional y con la Confederación de Cooperativas también a nivel nacional, con la idea de incorporar a las empresas sociales que se dedican a la rama textil en la provincia, que fueron creadas en el ámbito de la Secretaría de Economía Social y Empleo, a la Federación de Textiles que ya viene trabajando dentro de esa federación con el programa Ropa para Todos, que lanzó el gobierno nacional, con una marca única, la elaboración de una marca única, y con la venta de ropas de la Federación por catálogo. La idea es la capacitación en esta línea de la gente y de los socios cooperativos que tienen las empresas sociales de la provincia y buscar una línea más, que es potenciar ya el trabajo que vienen realizando las empresas de la economía social creadas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hoy estamos hablando de nueve empresas textiles y hay casi cuatro o cinco más por crearse. Bueno, se ha conocido una... esta es una nota periodística, de todos modos refleja un hecho que preocupa. Dice que la mitad de los trabajadores en la Argentina no tienen, no realizan aportes jubilatorios. ¿Ustedes, desde este ámbito, que es el Ministerio de Trabajo, manejan estos datos? ¿Tienen alguna estadística al respecto? A ver, la registración laboral es el aporte y la contribución. O sea, ahí implica la registración. Un trabajador que está dentro del sistema de registración, legalmente registrado, se presume que tiene el aporte jubilatorio. Después, si la patronal hace los descuentos y después no los integra, ya es un problema que tiene la patronal con la FIP, que es el ente recaudador de todo este tipo de aportes y contribuciones. Lo cierto es que en el país, la media nacional, se habla de una falta de registración o trabajo informal de casi el 36%. Sí, se calcula que son 8 millones de personas, más o menos. Casi el 36% de los trabajadores. Nosotros en la provincia de Salta, dentro de los datos que tenemos propios, que lo mantenemos con las actas de indagación de personal, en donde en un universo de 18.000 trabajadores, el 31% está no registrado. O sea, no tiene condiciones de registración. Estaríamos hablando que en Salta tendríamos un 31% de trabajadores que no tiene aportes ni contribuciones. Entonces, esa es la tarea, ese es el desafío que tenemos nosotros. Bajar esos índices, potenciar el trámite inspectivo, potenciar la aplicación de sanciones para que cada vez más trabajadores estén dentro del sistema de registración. Bueno, a ver, con respecto específicamente a este tema, una persona que no sabe si le están haciendo los aportes o no, ¿dónde tiene que reclamar esto? ¿Tiene que reclamar en el ámbito de la provincia, en el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, o tiene que ir a la AFIP? Nosotros requerimos la documentación con respecto al alta temprana que es el formulario F931 y a la constancia de pago de aportes. Lo cierto es que para poder constatar, eso se lo requerimos nosotros el empleador, pero el trabajador que tenga esa inquietud directamente se dirige a la AFIP o al ANSES en donde va a tener dentro de su historia laboral cómo viene el trámite de la integración de los aportes. Puede ser que muchas veces está formalmente registrado en su recibo de sueldo, sale el descuento del aporte, pero el empleador no lo integra por una cuestión de deuda que puede llegar a tener con el fisco. ¿Qué significa que no lo integra? No lo paga. O sea, esto es así. La contribución patronal es un porcentaje que el empleador paga para que ese trabajador tenga una jubilación y el aporte es lo que hace el trabajador registrado de una proporción de su sueldo al sistema de jubilación. El empleador en ese caso se convierte en un agente de retención del aporte. ¿Qué quiere decir esto? De tu sueldo, tu aporte, yo te lo retengo y lo integro yo, lo pago yo. Entonces, muchas veces figura en el recibo de sueldo que está la retención, al momento de cobrar está la retención determinada o discriminada de que no la percibe, digamos. Pero el empleador, incumpliendo con este deber de agente de retención, no lo integra a la FI. Entonces, eso es lo que puede ir a fiscalizar el trabajador en estos organismos y creo que tienen algún tipo de página de internet donde uno puede chequear cómo viene el avance de sus aportes y contribuciones. Tenemos algunas preguntas, Gaby. A ver, vamos a ir compartiendo gente que se ha comunicado con nosotros justamente por este tema. Hola chicos, quiero saber si puedo cobrar el fondo de desempleo. Dice, mi jefa hizo los aportes por tres meses y me mandó un telegrama de despido recién en junio. ¿Qué hago? Sí, tiene que dirigirse al ANSES con ese telegrama y ahí hace los trámites ya para percibir. ¿Pero hay un límite de tiempo que tiene que haber trabajado? Sí, creo que era seis meses. Pero no, pero hay que ver cuánto trabajó la... Tres meses. Ella trabajó tres meses. No, yo creo que no le corresponde, creo que son seis meses el mínimo. El mínimo. De relación para que pueda prosperar. Ella fue despedida dentro del periodo de prueba. De prueba, claro. Exactamente. Sobre el mismo tema, ese buen día, hace tres años que quedé sin trabajo, trabajé en agrupamiento político en la legislatura. ¿Puedo cobrar fondo de desempleo? ¿Y se puede explicarme? Gracias, lo pregunta Tania. En principio, el agrupamiento político no está dentro del cuadro escalofonario. Hay que ver si tuvo aporte o no, no sé bien cómo se manejan dentro de la Cámara, dice Cámara de la Legislatura. Habría que ver si están integrados los aportes y tiene que hacer la consulta en el ANSES. Me gustaría que el señor Ministro de Trabajo investigue maltrato en una pizzería, dice en Subiría de Meguino, por parte del encargado. Dice que nada dicen porque necesitan su trabajo, dice que investigue y tomen cartas. A ver, esto es una realidad. Lamentablemente hay mucha gente que no se anima a denunciar por miedo a perder la fuente de trabajo. Es bueno que se sepa, todas las denuncias son anónimas. ¿Dónde se acercan a hacer la denuncia? Bolívar 141, en la Secretaría de Trabajo, si hay en el interior, en cualquier delegación de trabajo del interior. Ahora, pero le hago una pregunta, Ministro. Si, por ejemplo, en el caso de esta pizzería, uno entiende que es el trabajador, puede ser el pizero, el mozo, no el dueño, dicen yo no hago la denuncia, no solamente porque tengo miedo a que me echen, sino porque si viene el Ministerio de Trabajo, hace una inspección y cierra esto, igualmente, de hecho, yo me estoy quedando sin trabajo. A ver, nosotros tenemos facultad de clausura, no de cierre definitivo. El incumplimiento a las normas laborales implica, en primer lugar, una sanción económica. Una sanción económica en el marco del Pacto Federal de Trabajo. Si hay una reiteración de actitud y no se ha registrado, y en dos o tres inspecciones se determina que idénticos trabajadores siguen en negro sin haber registrado, por más que ha pagado la multa, corresponde la clausura del local. Esa clausura se levanta recién cuando se acredita que está registrado el trabajador con la fecha de ingreso por él denunciada y se paga la sanción. De hecho, nosotros tuvimos un caso ahora en Mosconi, en donde efectivamente logramos la registración de seis trabajadores en Mosconi y de siete de la misma firma en Tartagal, por una clausura. Lo cierto es que la clausura es temporaria, son ocho días, y con la obligación de pagar la remuneración de los trabajadores. O sea, durante los días que esté clausurado, esos días se los toma como pagados y el empleador tiene que pagar. Entonces hay que animarse a hacer las denuncias. En el hecho puntual de maltrato, moving o violencia laboral es un poquito más delicado porque hay que ver los parámetros psicológicos que tienen en vista esta forma. Y por ahí no se lo determina en una inspección, sí se lo determina en una audiencia. Por eso es necesario que se plantee la denuncia. Muy bien, otro mensaje dice, hola, ¿realmente hacen controles? Dice, háganlo, en la zona del centro siempre esconden a los empleados en negro. Sí, eso es verdad. A ver, nosotros tuvimos casos en donde se lo esconden en baños o lo sacan por otra puerta o lo meten en algún recoveco que pueda llegar a tener el local. Por eso es bueno que cuando nosotros diagramamos la inspección, y si generalmente es por denuncia, muchas denuncias ya vienen con este tipo de parámetros. A ver, nosotros estamos en la piecita que está al fondo, que generalmente está cerrada, ahí nos meten cada vez que llegan ustedes. Entonces, sabe el inspector que ya va dirigida a la inspección a buscarlo en esa piecita. Por eso es necesaria muchas veces la colaboración del mismo trabajador, de la misma entidad sindical, que cuando denuncia nos marca los parámetros de movimiento dentro del local para poder encontrar efectivamente. Pasó y muchas veces que nosotros pudimos detectar el trabajo informal porque estaban escondidos, o los hacen salir o los esconden. Por eso mismo hay que diagramarlo en forma inteligente a la inspección para que no fracasen. Soy licenciado en genética y no consigo trabajo, dice, ni como profesor. Trabajo gratis en una investigación, nos cuenta su situación. Otra, chicos, pregunto para el Ministro, ¿por qué a los trabajadores del Estado le pagan más de la mitad del sueldo como no remunerativo? ¿Qué pasa cuando se jubilen? Pregunta Lorena. En algunos casos, todo eso se está reviendo y se revé permanentemente dentro del Estado. Lo cierto es que no solamente los trabajadores del Estado y paritarias nacionales de actividades particulares están logrando incrementos de bolsillo a través de fondos no remunerativos. No es lo óptimo, pero hay que irlo revirtiendo a medida que pasa el tiempo. ¿Y en el caso del Ministerio Público, que han habido varias denuncias? Habían denuncias con respecto a pasantías y se abrieron audiencias. Lo cierto es que la mecánica de toma de mano de obra del Estado es muy distinta a la parte privada, porque está excluida expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo y el Estado tiene pluralidad de formas de contratación por cada una de las necesidades. Habría que evaluar si las locaciones de servicio tienen tiempo acotado en el tiempo, ¿no es cierto? Por esa necesidad propia del servicio. Bueno, yo tengo algunos mensajes. ¿Cuánto debe ser la remuneración de un administrativo, de un inspector verificador de una obra social? ¿Eso está regulado? A ver, sí, hay que ver la escala salarial. La verdad que son muchas las escalas salariales, no las tengo presentes, pero se puede hablar por teléfono directamente a la Secretaría de Trabajo y le van a dar la información. ¿Por qué cuando uno denuncia al Ministerio de Trabajo no hay una inspección inmediata? Porque muchas veces las inspecciones se programan con tiempo. No se programan por esto que estábamos hablando. Hay un cronograma de inspecciones con un número limitado de inspectores en donde se programan con tiempo. Hay la denuncia, se la toma la denuncia y muchas veces para evitar que esa denuncia fracase porque están ya con la ansiedad y esa ansiedad se percibe desde el empleador, el efecto sorpresa es para todos. O sea, el factor sorpresa en un marco de inspectivo es sumamente necesario. ¿La vetina otra? Sí, tenemos un mensaje. Dice, el Ministro de Costello sabe cuántos trabajadores hay en Salta, se sabe cuándo los porcentajes son públicos, administrativos, de la construcción, etc. Sí, bueno, a ver, se están trabajando todos esos números a partir de la dirección de estadísticas. Esto debe ser muy dinámico. No, una que es muy dinámico, otra que tenemos producciones cíclicas en Salta, en donde en determinada etapa vamos a tener más trabajadores porque son los que toman mano de obra esa producción. Esa producción son trabajadores temporarios, entonces tener un número acabado de la cantidad de trabajadores, hay que verlo en qué etapa y en qué ciclo productivo. Bueno, muy bien. Dice, quiero preguntarle a todas las personas que están trabajando en las escuelas como personal de maestranza, que cumplen funciones, al igual que las personas que están en blanco. ¿En qué situación laboral están? Están dentro de un plan encarado de inserción laboral pública que ha firmado un convenio el Ministro de Trabajo de Nación con el señor Gobernador de la provincia, el doctor Otubey, hace dos meses, en donde hay una etapa de formación primera paga por parte de la Nación con el pase a planta permanente en forma gradual dentro de este programa. ¿Esto va a ser hasta el 2015, creo? El 2014, creo que el fin del 2014 está dentro del cronograma, lo tiene el manejo de educación, pero ya está instrumentado, son 2.800 personas las últimas que estaban en esa situación. Ya se han cumplido dos planes anteriores en esta situación. Un plan exitoso, Salta es una de las que ha cumplido ya con esta integración de planes sociales o de conversión de planes sociales al Estado en lo que hace a educación. Y bueno, esta no va a ser excepción. Ya están dentro de los planes, ya han empezado a percibir lo que es esta capacitación o formación dentro del plan. Muy bien, dice, en comercio se obliga a los empleados a ser monotributistas. ¿Esto es una trampa legal? A ver, cuando las figuras legales como el monotributo, la alocación de servicios que recién se hablaba... O sea, yo te pago y vos me das una factura o algo así. Así es. O sea, la alocación de servicios es el monotributista. O sea, yo todos los meses te facturo por los servicios prestados. Sí. Son figuras legales, están reconocidas por la ley. La cooperativa de trabajo, el monotributo, la pasantía. Ahora, cuando se mal utiliza esta figura legal, hay un fraude de la ley de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Encubrimos una relación de trabajo a través de otra figura legal que si bien está contemplada para otra situación. Ha pasado, en donde nosotros vamos, requerimos documentación, presentan una persona que tiene locación de servicios de hace 7 años, 8 años, que presta tarea todos los meses, que responde a las directivas de un empleador y que hace lo mismo que un trabajador en relación a dependencia. ¿Esto se puede denunciar también? Ahí se determina, sí, se puede denunciar y nosotros relevamos en ese sentido. Lo cierto también es que para eso se necesita la colaboración del trabajador. Bueno, último mensaje, Gaby. Dice, ¿qué está haciendo el gobierno de Salta por la creación de nuevos empleos? Mucho, a ver, no es sencillo, no es una tarea fácil de hacer. Nosotros, la gran tomadora de mano de obra o generadora de mano de obra o de puestos de trabajo son las pequeñas y medianas empresas del sector privado. ¿Cuál es el principal, el Estado es el principal empleador en la provincia? No, hoy no. Hoy estamos hablando de casi 30.000 empleados públicos con casi 150.000 trabajadores en la provincia, 160.000 trabajadores en otros sectores, más los trabajadores temporarios. Entonces, no, no es el principal. Lo cierto es que en esto hay una lógica, desde el puerto para el norte o desde el puerto para el sur, la cantidad de industria, la cantidad de empleados públicos era inversamente proporcional en años anteriores. ¿Por qué? Porque no estaban radicadas las empresas que daban mano de obra, entonces el Estado hacía el rol de empleador. En la provincia de Salta estamos buscando revertir esta lógica, en donde lo que buscamos, sinceramente, desde el Estado es, primero, generar una Salta que le permita a las empresas radicarse. Esas son las grandes generadoras de mano de obra y muchísimos emprendimientos. Los parques industriales a lo largo y a lo ancho de la provincia están casi al 100%, entonces eso permite que se dé mucha mano de obra. Y en los lugares en donde no se pueda acceder a la erradicación de empresas, estamos trabajando mucho con las empresas de la economía social, en donde si bien el Estado le da una mano, le da las herramientas para realizar un emprendimiento con la capacitación y un seguimiento posterior, es una empresa que forma parte de ellos, en donde el Estado ya no participa, una vez que ellos ya son, económicamente es viable y manejan su empresa. Bueno, quería hacerle una pregunta, hace unas semanas atrás, en un control de AFIP, se habían encontrado trabajadores en situación de esclavitud que eran de nacionalidad colombiana, si no me equivoco, en una bolería. En qué manera... En la capital. Claro, en capital. ¿Cómo intervino el Ministerio? Nosotros estábamos... Eso era un tema de trata. Trata, si bien la trata es un delito, entonces hay una división específica en la provincia, que es la División de Trata, que trabaja conjuntamente con la Justicia Federal. Esta es una orden que venía emanada de un juez federal de Córdoba, en donde participó la provincia a través de la División de Trata, porque estaba dirigido no a un incumplimiento laboral, que tendría que haber visto el Ministerio de Trabajo, sino con un delito penal, en donde las personas están reducidas a servidumbre. Nosotros con la AFIP y con los organismos fiscalizadores venimos trabajando cada uno desde lo que le corresponde, a ver, migraciones, ver lo que le corresponde a migraciones, a lo que le corresponde a AFIP, y todos trabajamos con un objetivo común, que es bajar índice de informalidad, erradicar el trabajo en pésimas situaciones de habitación o de trabajo, y erradicar el trabajo infantil, por eso sobre todas las cosas. Ministro, tenemos un montón de mensajes, pero vamos a pasar el último, aunque sea, es un mensaje de voz, de los tantos que tenemos, vamos a ver, le vamos a pedir al Ministro que se ponga los auriculares y lo vamos a escuchar. A ver, escuchemos el mensaje, por favor. Quiero preguntar, ¿cuánto debe cobrar un empleado que trabaje en un hospital, en la cocina de un hospital, un empleado gastronómico, hace 13 años? Gracias. Sí, una pregunta, hay una diferenciación, el empleado gastronómico y el convenio de UDGRA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores gastronómicos, va para la parte privada, si esta persona realiza tareas de cocina, en el marco de un hospital público, no entra dentro del convenio colectivo de gastronómicos, sino que entra dentro de la órbita de los empleados de la salud pública, que tienen un parámetro particular. No sé bien cuál es la escala, pero... Ahora, Ministro, todas estas preguntas, hay gente que pregunta cosas que son difíciles de responder en el momento, pero ¿dónde se evacúan todas estas preguntas? Bolívar 141, o cualquier delegación de trabajo en el interior. Pero si esta persona va y hace ese planteo, ¿cuánto cobra una persona que trabaja en la cocina de un hospital público, hace 13 años, en la Secretaría de Trabajo, ¿se lo responden? Sí, sí, se lo responde. Hay un sector en donde tienen todos los convenios colectivos. Bien. En donde... ¿Inclusive la antigüedad también? Todo, todo, todo. Están todos los parámetros dentro de una grilla salarial, de todas las actividades, y de las escalas salariales actualizadas. Se llegan por Bolívar 141, y le entregan... En el acto le van a decir cuánto corresponde. Cuánto debería corresponde. Bueno, Ministro, le agradezco por venir, ha sido muy amable. Siempre es útil que venga para responder, son estas cosas que la gente nos pregunta, y yo insisto, a veces nosotros no tenemos respuesta para esto. No, bueno, muchísimas gracias, y sepan, bueno, que estamos a disposición. Bolívar 141, hay un cuerpo de asesores que está para asesorarlo, hay un cuerpo de inspectores que está para recibir las denuncias, para poder hacer inspecciones, y para poder evacuar cualquier inquietud que pueda tener un trabajador de Salta con respecto a su relación de trabajo. Bueno, muchas gracias, Ministro. Antes de la pausa vamos a conocer las placas. La gente siempre está a la hora de la mañana.